Hola amigos de un nuevo video, bueno gente, ¿cómo estamos? Un nuevo capítulo, el nuevo episodio y amigos míos Estamos de vuelta a lo que es Looney Tunes Un bendito mundo de locos como yo Y a ver, amigos míos, ustedes ya habrán leído Del título, espero que el título sea ese A ver, que yo lo voy a intentar Si no, ni siquiera van a ver este video A ver, antes de eso solo dejen ver Si puedo canjear por algún personaje que ando Usando ahorita, creo que no Miren, amigos míos, vamos A ir por el último El último personaje que nos falta Para completar pues un top 4 De genios, que sería este Astrofaraón Marvin Que a ver, si no me equivoco es como un personaje legendario Vamos a canjearlo 20 veces, ¿les parece? 20 veces Creo que está bien, 20 veces 6000 por tiempo limitado, 11 horas Pues bueno, y a ver, así también Nos pueden tocar fichas de Marvin, de K9 Y de Elmer Arconte, para A ver si los podemos subir de estrellas Y si no, miren, me conformo con obtener Al astrofaraón Marvin, así que bueno Sin más que decir Si lo vamos a poder desbloquear o no, si no Me corto un weberiski, ah no, ahí está Ya lo vamos a poder desbloquear Obtenemos bastantes de K9, de Elmer Arconte Y de Marvin Así que miren, ya lo demás Ustedes dirán, Farti, ¿por qué no pusiste todo? Pues bueno, miren, lo demás lo pienso gastar en los prehistóricos Que muchos de mi clan me lo han recomendado Así que les voy a hacer caso Pero aquí lo tenemos Astrofaraón Marvin Por 63 fichas más Lo podemos obtener Ahí lo tenemos Por fin, por fin Llegas, maldito No sabes cuánto te esperamos Tantas veces te pedí una Astrofaraón Marvin Llega con 4 estrellitas Ok Pues miren, no lo puedo subir mucho de nivel Ah bueno, nivel 36 Creo que no está del todo mal Quiero ver los tuneos Quiero ver los tuneos Y ya de una vez lo vamos a probar Quiero que lo más pronto posible Quita a LeBron James Porque este se supone Que debe de hacer un mejor junte con los genios O sea, porque su equipo lo son los genios Debería hacer mejor junte con Elmer Arconte Con Marvin Con K9 Que bueno Ya después cuando obtenga Al otro legendario Que creo que ese ya cuesta 3000 fichas Ya quitaría K9 Porque por lo visto K9 es como el reemplazo La banca El sustituto Pero por ahora Va a estar muy bien así Miren, los tuneos me están agradando Al menos creo que a Morado Creo, creo yo Que si se va a poder ir No lo sé La verdad no lo sé Tal vez ni siquiera Lleguemos a nada ¿No? Pero a ver, miren aquí Ya vamos para el tuneo 14, 15 El siguiente ya es el Púrpura Y sí Allí lo tenemos Allí lo está Lo estamos tuneando A 16 Y a ver Si se puede ir más Pues qué mejor Tuneo 17 Tuneo 18 Perfecto Tuneo 19 ¿Te parece? Tuneo 19 Pues sí A ver, tuneo 20 No, allá, allá Allá torció el rabo la marrana ¿Verdad? Pero miren No pasa nada Creo que bastante bien ese tuneo Ya tiene 5,600 y tantos de poder A ver Quiero ver ya cómo están Los acomodamos por poder Ah, pues miren Sí queda bastante abajo Ya es que a ver Si ya los equipos Ya vienen con más caché Pero ahí está Miren Se supondría Que ya nuestro equipo Aquí en los equipos En los folladores Ya vamos a poder quitar A LeBron James Que bueno Sí le falta bastante poder Para Pues para reemplazarlo Pero se potencia bien Con este equipo Entonces bueno Los folladores Este Aquí ya están esto Y los genios ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tengo así a los genios? No, pues vamos a borrarlo Vamos a borrarlo Obviamente no Ahí está El equipo 3 Que son los divinos Bueno El otro equipo 3 Que son este Como que es Medio random A ver Bien Si ya los podría cambiar Porque ya hay personajes más fuertes Pero a ver Miren Por lo mientras Vamos a dejarlo así Me gustaría que fuera puro pato ¿Les parece que fuera puro pato? O ahí con silvestre No Mejor si les pongo ¿Quién era? Era Era Box Bunny ¿Verdad? Creo que sí era Box Bunny Bueno, no Le vamos a dar Ahí está Pero bueno Miren Ahí está Los folladores Ya están Marvin Astrofaraón Marvin Elmerar Conte Y K9 Ahora vamos a ver Qué tanto les podemos potenciar Porque también nos dieron fichas de ellos Ahí está Miren Marvin A ver Es que Es que Marvin Se va a quedar Solo a 150 fichas De irse A 7 estrellas O sea Sería mi primer personaje Que se va a full A lo máximo Y está Está bastante cerca Ahora vamos con Elmerar Conte Le pintamos Elmerar Conte Le pintamos La tercera estrella Se va a 5.3 A ver Que no está del todo mal No puede subir de nivel Creo que era muy obvio Y a ver K9 A ver K9 A ver K9 Se va a 6 estrellas Perfecto 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 Ahí está Pues miren K9 Ah bueno Sus artilugios No son los mejores Le debo de cambiar Sus artilugios Y vamos a hacerlo de una vez Creo A ver No es que creo que lo tengo Defendiendo una caja Y ya saben Que cuando lo tienen Defendiendo en contienda No le puedes Ni cambiar Ni quitar artilugios Pero miren Ya empieza a cambiar Bastante Bastante Este show Ya Marvin Tiene 15.000 Elmerar Conte Tiene 10.000 K9 A ver que K9 Ya se va a poder actualizar Ya es más fuerte Que elmerar Conte Y bueno Obviamente Todavía falta Nuestro astrofaraón Marvin Me falta Tunearlo más El nivel Más que nada Pero a ver Ya sí Se supondría Que ya podríamos Defender mejor Ahora Quiero leer Ah bueno Creo que hemos completado Algo en el torneo Ah bueno Miren Reclama Ahora tu recompensa Objetivo Nos dan 10 De Correcaminus Y 5 Del nuevo personaje Que es Speedy Quién sabe qué Aparte de un vale de oro 25 gemas Y 10 de la resistencia Para las campañas De eventos Pues bueno Miren Creo que no está nada mal El Correcaminus Ya puede subir Bueno Le podemos pintar una estrella Pero por ahora Lo que iba a ver Era ya Cómo vamos En el poder de equipo Voy a actualizar Voy a atacar ya Con Con nuestro faraón Marvin Lo quiero probar Ya que muchos Me lo recomendaron Pero miren El poder de nuestra colección Ya es 256.686 Personajes desbloqueados Ya vamos 117 Y mi personaje más poderoso Ahora Sigue siendo Marvin Pero ya con 15.000 de poder Maldita sea Ahora ya lo que me falta Es avanzar Que ya me había estancado Un poco Yo lo sé Es en contienda Pero miren Ya estamos a nada De subir a Liga de Dinamita 9 Pero a ver Quiero probar Quiero sí o sí probar Ah bueno Que a ver Este tipo ya tiene 100.000 de poder Ese ya Ya que onda No tengan piedad de mí Pero a ver Miren Con nuestro faraón Marvin Que a ver Es de apoyo Por eso K9 es banca Porque si no Serían dos personajes de apoyo Como que no va tan bien Pero a ver ¿Quién ataca primero? Ataca primero Este tipo Pero a ver Lo que quiero ver Son los ataques Del astro faraón Marvin Me llaman bastante La atención A maldita sea Pues bueno Miren Vamos a aturdir A este tipo Lo mandan a dormir Mandamos a dormir A este Pero a ver Quiero ver los ataques De astro faraón Marvin Tenemos este Causa 291 de daño Al objetivo enemigo Inflige dos reducciones De ataque A todos los enemigos Este Causa 353 De daño Al objetivo enemigo Con 5 de perforación Por cada bonificación Que tenga este personaje Y el otro Aún no lo hemos desbloqueado Quiero creer Que es como En la modificación Tal vez 20 Que se desbloquea La otra habilidad Pero bueno Miren Aquí ya nada más Vamos a atacar Lo quería probar un poco Pues miren Yo esperaba La verdad Algo muchísimo mejor Pero por algo Por algo Por algo Manda la banca Acá 9 Por algo Lo manda la banca Pero a ver Miren Tal vez estaríamos cerca De ascender No me crean Pero tal vez Estamos cerca De ascender De liga Aún nos falta Aún nos falta Pero a ver Miren Ahí está Y ahora les digo Que en lo siguiente Lo que quiero Es comprar A los prehistóricos O sea Quiero seguir ganando Esas lunares Para comprar A los prehistóricos Que bien podría comprar Dos más De estos tipos Miren Vamos a comprar Dos más Ya que andamos Por aquí De una vez De una vez Que nos den Unas cuantas fichitas más 20, 20, 20 y 14 ¿No? Están muy cerca Elmer Arconte Bueno le faltan 130 a Marvin Quiero conseguir Más de esas cositas Porque quiero que Marvin Ya se vaya rápido A 7 estrellas Mi primer personaje Es que Mi primer personaje Que se iría A 3 Digo a 7 Benditas estrellas Entonces Debo de encontrar La forma Aquí más que nada En las misiones de evento Vean aquí Completa un día Tocar madera Eso nos da fichitas ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí esto Obtén mil piezas De personaje De evento destacado Obtén mil Bueno 12 mil Perdón Ah no Son 10 mil No mil 10 mil y 12 mil Esto igual nos da Obtén 20 materiales Regionales superiores O sea todo este tipo De misiones Nos dan unas cuantas fichas Bueno Mariposas lunares Entonces eso es algo Que quiero Pero ahí está A ver Tenemos ya ese nuevo personaje Ya lo probamos Me agrada Ya tenemos casi completo Al equipo de los genios Porque vean Estoy viendo que me falta Ese Que yo creo que El equipo El equipo principal Sería Pues creo que es El Pato Lucas Faraón No sé cómo se llame Astro Faraón Marvin Elmer Arconte Y Marvin Y ya la banca Sería K9 La banca de arriba Pues es Petunia Tenea Así que bueno Miren Me sorprende bastante Y ahora debo Debo de armar un equipo Con Lebron James Yo creo que acá Va a ser este Creo que va a ser este Les voy a sacar tal vez A Vox Pony Y les voy a meter A Lebron James Para que se hagan más fuerte Super Pato Miren En este podría meter A Petunia Tenea ¿No? O sea que es un equipo Muy descompuesto Porque es como De un poquito de todo Pero a ver 28.000 O sea no está El todo mal Que a ver ¿Quién quedaría sobrando? Porque vean Aquí están los genios Es pam 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 Luego Lebron y Lucas Hood Que ya están en equipo Luego los divinos Que serían Kike Orus K9 Y Casimiro Y ya luego Hermes Y Petunia Están en el equipo De Lebron James Y Lucas Hood De ahí Astro Faraón Marvin Que está en el equipo De los genios Y ya el que le sigue Pues es este El Pato Lucas Que está en el equipo De Petunia Tenea Lucas Hood Y Lebron James Que a ver El otro equipo Que podría armar Sería con Piolín Silvestre Y ya le estaríamos Buscando otro equipo ¿No? O sea como los que Son como lo que nadie quiso Podemos armar un buen equipo Y ya los prehistóricos Espero obtenerlos En los siguientes videos Pero bueno amigos Yo creo que voy a dejar El video hasta aquí Espero que el video les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Comentar y suscribirse Y pues nada amigos Sin más que decir Muchas gracias por ver El video completo Nos vemos en la próxima Adiós